Bueno, tengo mucha alegría de poder participar con todos vosotros, con todos aquellos que tenéis inquietud por la vida. Inquietud por la vida me refiero a que cuando nos han impuesto un culto, una religión que nada tiene que ver con nosotros, con nuestra genética, porque es de tradición judía, judaica, y que nosotros que tenemos que ver con los palestinos, ni con los israelitas, ni con los galileos de entonces. Y hay mucha gente que tiene inquietud por la vida y se pregunta, bueno, yo tengo necesidad de creer, yo creo que tiene que haber algo más allá de mi entendimiento, sobre todo la gente joven, que no saben dónde recurrir. Como la mala prensa que tenemos las brujas, la brujería, tenemos esa mala prensa de demoníacas, de a ver dónde me voy a meter. Bueno, pues estos espacios que nosotras estamos dedicando a toda esta gente que os digo que tiene inquietud por su vida, inquietud. ¿Cuál era mi filosofía cuando hace 4.000 años? ¿Hace 50.000 años? ¿Qué pasaba en Europa, en la península ibérica? Daros cuenta que las religiones abrahámicas tienen muy pocos años, son muy nuevas, muy nuevas. En comparación, vamos a poner 100.000 años de antigüedad. Mucho antes el hombre ya era religioso. Podemos ir a los paleantrópidos, hace dos millones de años, ya hay vestigios de que el hombre, según ve las direcciones, se pone de pie y ve, bueno, se pone de pie el hombre, no, se pone de pie el animal, y durante miles y miles de años se empieza a comprobar que existe el espacio, la derecha, la izquierda, empieza a darse cuenta de que se mueren sus hermanos, porque mientras el animal va a cuatro patas no siente la muerte de su manada, no sienten la muerte, pero una vez se ponen de pie, podemos decir que la religión es inherente a la conciencia humana, nacemos religiosos. La palabra religión asusta mucho. Cuando a alguien le dices, oye, esta persona no es católica y detesta el catolicismo, y le dices, oye, tú eres religioso, te dice, no, 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 yo soy ateo, no, yo ateo, ateo, no. Nadie, nadie es ateo, nadie, es imposible, porque la palabra del latín religare, con la que formulamos la palabra religión, religiosidad, el religamiento con lo sagrado, sagrado es todo, todo lo que tiene alma, espíritu, conciencia, sagrado es el mar, sagrado es el aire, sagrado es la vida, es sagrada. Entonces, ese religamiento con lo sagrado lo vamos a sentir, aunque no creamos en la iglesia católica. Es que es muy difícil creer en la iglesia católica. ¿Cómo tú a un adolescente que está en la facultad le puedes hacer creer que el hombre aparece en el paraíso terrenal? ¿Cómo le puedes hacer creer eso a una persona ya inteligente y que se puede mover por internet y viendo los avances científicos? Es imposible, es muy difícil creer en un culto religioso tan, digamos, es que no sé qué decir, tan falaz, tan increíble. ¿Cómo puedo yo creer que este señor al que colgaron y crucificaron entre 200 judíos que crucificaban al día los romanos, cómo puedo yo creer que este hombre fue el creador del mundo, pero luego se sintió mal y dijo, me voy a hacer humano, me voy a meter en un vientre, voy a permitir que me maltraten, que me crucifiquen? ¿Qué le pasaba a este hombre? Que tenía morbo, quería ver el sufrimiento humano y vivirlo él también. Es muy difícil creer en esto. Entonces, estos jóvenes no tienen alternativa religiosa y los adultos tampoco, por supuesto, ya se han aferrado ahí a la misa y el bueno que Dios no me no me castigue porque ya a ver si me voy a poner con más colesterol si Dios me castiga. Entonces, me voy a agarrar al rosario, como dicen las señoras, yo rezo a la Virgen por si acaso, yo no quiero saber nada, yo no sé. Entendemos esto, ¿verdad? Entonces, los jóvenes tienen inquietud por la vida y se plantean, si yo creo en que hay sacralización, si yo creo que hay lo sagrado y lo vivo y lo vibro con una melodía, con una canción, es un vehículo de expansión, de regreso a lo sagrado. ¿A dónde yo recurro? ¿A dónde recurro? Bueno, recurré a tus antepasados. ¿Qué hacían tus antepasados? Mira, la wicca o la brujería tradicional, mi culto, enraiza en el calcolítico, enraiza en ese momento en el que los hombres, mis antepasados, mi sangre, están elaborando y creando y formulando esos monumentos megalíticos imposibles de realizar, cómo movían aquellas piedras y cómo hacían aquellos mastodontes, aquellos santuarios colosales. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacían? ¿Y para qué hacían eso? Todos orientados a los cambios estacionales, a los cambios astronómicos. ¿Y cómo sabían ellos? Si no tenían telescopios, si no tenían nada, ¿qué pasaba? Eran tan tontos aquellos seres antepasados, eran tan tontos que hacían todo ese esfuerzo para enterrar a los difuntos. De verdad, pensamos que eran tan tontos. Bueno, para enterrar a los difuntos, que los querían mucho, podían haber hecho ahí un apartadillo y enterrarlos y punto. No necesitaban mover todo aquello, ni orientar esos santuarios hacia los planetas y los cambios estacionales del año. No, no eran tan tontos. Lo que ocurre es que nosotros somos muy tontos al creer que es que hacían todo eso para enterrar a sus difuntos. Nosotros somos muy tontos. Ahora imagínate que una catedral, la catedral que quieras, a donde hay muchos enterramientos dentro de la catedral, ya sabemos que los reyes, la gente noble se entierra en las catedrales. Bueno, y en las ermitas. Se entierran a las monjas, a los frailes, ¿no? Todos los sitios de culto, todas las iglesias, capillas, ermitas, tienen enterramientos. Vale. Ahora pensemos que se derrumban todas y durante dos mil años ocurre toda esta catástrofe, todas derrumbadas. Y dentro de dos mil años excavamos. ¿Qué pensáis que vamos a encontrar en las catedrales? Los huesos, no van a haber iconos, no van a haber atrios, no van a haber nada, no van a haber representaciones, ni angelitos de madera con pan de oro, ni retablos, ni cuadros, no van a haber nada, van a haber los huesos. Entonces nosotros diríamos, oye, fíjate, aquellos hace dos mil años hacían todas estas catedrales tan sofisticadas, góticas, románicas, maravillosas, ¿para enterrar a los muertos? ¿Verdad que somos tontos? Pensemos un poco. Aquellos santuarios estaban orientados a los cambios estacionales, que es lo que veneramos las brujas y los brujos, sacerdotes iniciados de la brujería tradicional, antigua religión precristiana indoeuropea. Nosotros veneramos esos cambios estacionales porque son los que nos indican el proceso de la vida, el renacimiento de la vida, la muerte de la vida para volver a renacer. Pero ¿qué ocurrió? Que ahora esto se ha transformado en... Llega el niño a casa y dice, mamá, ha dicho la señorita que llevemos hojas de los árboles porque es San José, empieza la primavera y es San José. Ah, sí, sí. O los catalanes, que aquí tampoco, en Madrid tampoco. Esto lo tenemos aún más perdido, lo del equinoccio de otoño. Los catalanes dicen, oye, que ha dicho la señorita que es la Virgen de la Merced. Ah, uy, fíjate. Qué poético, qué emocionante. Esto es tremendo. Y no, nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en la naturaleza, de cómo en el otoño la sombra vence a la luz. Cómo nosotros en nuestra vida, ese es el gran libro en el que tenemos que atender, cómo cuando nosotros estamos pletóricos, llenos de luz. Puede ocurrir que tengamos esa equidad en nuestra alma y aparezca la sombra por un acontecimiento. Pero nosotros, si somos inteligentes, decimos, igual que el año. Pero ¿qué ocurre luego? Que dentro de poco, dentro de tres meses, el año, el movimiento de la tierra va a hacer que el sol crezca y que la luz vuelva a reinar. Así mi alma está ahora, en el otoño, pero volverá a reinar. Igual en el proceso de la vida, cuando decimos, esta persona ya es mayor, está en la tercera edad, es otoñal esta persona, sí. Pero esta persona va a renacer, como renace el año que nunca termina la vida. Yo os invito a que consultéis con nosotros si tenéis inquietud por la vida y queréis al menos aprovechar el periodo, el tiempo que tenemos aquí para vivir. Muchos besos y muchas gracias por escucharme.